Llegó el momento de despedir la Liga World y lo hacemos con el himno del Club Deportivo Leganés, porque el 14 de febrero no solo es San Valentín, sino que también es el Día de Butarque. Hace 19 años que abrió sus puertas y desde entonces los aficionados pepineros han ido celebrando ascenso tras ascenso hasta llegar a Primera División. Así que os dejamos con Serantes y Víctor Díaz entonando su cántico junto a la afición. El Leganés, el Leganés ha jugado con mucha fe, el Leganés, el Leganés, donde quiera que se encuentre, Allí estaremos presentes, para animar, para animar al Leganés. Legan, legan. Tenemos, chavales, eso. ¿En serio? Hijo de puta.